Llegan las temperaturas agradables, comienzan a predominar los colores cálidos, la ropa más suelta y más corta. Llegó el momento de mostrar las piernas, esas que estuvieron escondidas desde la temporada anterior. Pero a veces, llega el verano y llegan los problemas. En esta época todas las pacientes se empiezan a consultar por lo que son algunos temas importantes para nosotras, como la celulitis, la diposidad localizada, sobre todo en lo que es pantalón de montar. Después tenemos los trastornos vasculares, que es la retención de líquidos, las várices, las arañitas, que aparecen en esta época mucho más. En general en verano tendemos también por la temperatura y la humedad a retener más líquido, entonces tienden a hincharse mucho más. Generalmente la persona se queja más de pesadez, inclusive hasta calambres. Conocemos acerca de las afecciones más frecuentes y cómo podemos combatirlas para que no nos condicionen este verano. Previa consulta con el equipo médico, se evalúa a la paciente y lo hacemos en forma interdisciplinaria, con el equipo médico por un lado y las esteticistas en los gabinetes. En este momento estamos haciendo tratamientos, sobre todo lo que más le importa a la mujer, que es la celulitis, en lo que es la parte médica, con lo que se llama mesoterapia. Después lo que más le importa, después lo que más le importa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!